con una población total de 232 mil 684 internos, de los cuales 31 mil 121, es decir, el 13.3 por ciento, cumplieron con los requisitos que estableció el INE para participar en la jornada electoral. En el caso de los 14 centros federales, para cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral, el 12 de febrero de este año suscribimos un convenio con el INE a fin de garantizar este ejercicio. Para esta elección, en la lista nominal de electores en prisión preventiva se registraron tres mil 75 internos de penales federales. El órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social, conocido como PIRS, elaboró un protocolo para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la jornada en los 14 ceferezos. La totalidad de los internos en prisión preventiva fue notificada e invitada por el INE a participar en el proceso electoral. El 14.5 por ciento de la población de penales federales podría emitir su voto por la presidencia de la República, en tanto que en los centros penitenciarios estatales se registraron 28 mil 46 personas privadas de la libertad, es decir, el 13.25 por ciento de su población total para participar en este proceso electoral. Finalmente decir… Gracias. Gracias.